Son Afrolatino Presenta A su mamá Que goza Que ya no sabe donde se metió Repitele mi corazón Se fue Se fue Se fue No me dijo nada Adiós Que voy a dar la que de su mamá Que goza Que ya no sabe donde se metió Ay, chameco, dile que no se metió Que yo no vuelva, pa' que si ya tengo quien me quiera No fue tan fácil, espírame Ya tú sabes que daría la vida, pero qué pena Yo te hice con ansias, pero tranquila, nena Tú no eres mala, tú eres muy loca Tú si te mueves, tú me provocas Pero qué le voy a hacer, ya tengo otra Y a ti, la vida te hará lo que te dio Se fue Se fue Se fue No me dijo nada Adiós Que voy a dar la que de su mamá Que goza Que ya no sabe donde se metió Repitele mi corazón Se fue Se fue Se fue No me dijo nada Adiós Que voy a dar la que de su mamá Que goza Que ya no sabe donde se metió Ay, chameco, dile que no sigo Dime que tú quieres que esté desistiendo, te lo van a Que tú quieres Yo pensando en ti, de mí no te acordaste Sigue por tu cuenta que aquella no contaste Me conocías y pa' que improvisaste Ahora mándate, zúmbate a lo que tú quieras Las cosas cambiaron, esa es mi manera Todo estaba lindo como de novela Y si te de mala ya sé que te quiero Se fue Se fue Se fue No me dijo nada Adiós Que voy a dar la que de su mamá Que goza Que ya no sabe donde se metió Repitele mi corazón Se fue Se fue Se fue No me dijo nada Adiós Que voy a dar la que de su mamá Y ella no sabe donde se metió Ave María Volvió Ey, mamá Mamá Esta vuelta va pa' la luna No me no me ha demostrado nada Nada Por esta vuelta y pa' la luna Ey, mamá No te machaste con la mensura No te machaste No te machaste Sin decir nada Tú lo querías para ti sola Ay, mamá Que lo que hiciste coger pa' ti sola Y mi amor no se regala Gana Te lo adora Esos son los manos que tú tienes Ahí Tú no con la obra Que lo que hiciste coger pa' ti sola Y mi amor no se regala Gana Gana Se fue No está Y no dejo Ni su ausencia Pero que si te coger pa' ti sola Y mi amor no se regala Gana Te lo adora Ey, dime que tú quieres Que te dé mamá Que yo te regale Si tú no das na' Con que tu cuenta Paga tu inventa Si regalaba murió en el 80 Si regalaba murió en el 80 Conmigo no Con él Que te pasó la cuenta Y te pasó Y te pasó la cuenta Si regalaba murió en el 80 Conmigo no Con él Que te pasó la cuenta También tú dices Mal que tú inventas Si regalaba murió en el 80 De lo que hiciste coger pa' ti sola Y mi amor no se regala Gana Te lo adora De lo que fue Ya no queda Nada Nada De lo que hiciste coger pa' ti sola Y mi amor no se regala Gana Te lo adora Gana De lo Que es lo que te toca Por la verdad Hay un comentario por ahí Que si te tira Te acoge lo que anda Los chapaquitos de clase Y yo ¿Cómo está esa banda? Dile chamaco Esto tiene clave Esto tiene swing Esto tiene bomba De lo de clase Y el latino Tú sabes Estamos caminando Por la pobre Vamos allá Se fue Se fue Y no me dijo Ni adiós Ay Suena los medales Suena los medales Pa' que me respondan Tremenda onda Se fue Se fue Y no me dijo Ni adiós Mira De ponerte pa' la calle Mil ocho treinta Ya no te da la cuenta Hosa la Hosa la